y nos vamos de guli llegó el día de irse el barco nos vamos a más fuji una isla que es un poco más grande es de hecho para los mochileros y dicen que desde ahí se puede tomar excursión más baratos que es nuestro plan porque fue la primera isla a aceptar el ar bien vi fue ahí donde todo comenzó el cambio de las maldivas exacto acá ya llegó nuestro borde a él mismo señores esto va a la mafushi, gracias mi amigo, te recuerdo, ¿cómo estás mi amigo? bien, bien, bien salam alekou bueno ya llegamos no duró ni 20 minutos casi que hay más movimiento gracias ¿cómo se llama el hotel? dijo un señor que nos iba a estar esperando ¿cómo se llama? no me acuerdo el nombre fíjate entonces mi nombre es Mateo 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 ay que vergüenza no recuerdo el nombre 4 personas? no fíjate el teléfono buscame el teléfono ahí mi amor ¿cuál es el nombre de hotel? Mateo no, el nombre de hotel no recuerdo no recuerdo Nala, Isla, village no, no es este no, gracias mi amigo nosotros buscamos un Airbnb y el chico me dijo no se vayan de ahí que los vamos a buscar bueno esperamos él dijo ahí viene con el cartel mira Nala aquí hola hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué nombre es Metro? Mateo Mateo 2 personas hola porque acá te vienen a buscar viste y eso que costó 37 dólares la noche con desayuno y te buscan muy interesante se viene la tormenta mira esto wow creo que va a llorar che, acá se nota que hay más movimiento eh fiesta y todo fiesta yo vi que hacen una fiesta no, ¿sabes lo que me enteré? que es prohibido tomar alcohol acá pero si querés podés pagar te llevan a un bote al mar y podés tomarte una cerveza por tan solo 6 dólares si todo lo que Lizanita quisiera hacer no no, mentira, Lizana no quiere cervecita pero a Mateo le gusta una cervecita te voy a decir que no estoy sintiendo falta esta hora mira, ahora es el tiempo de dejar la cerveza exacto después de eso no vas a querer más no para mejorar el colesterol si ok this is what I call a 5 star service this you can keep you back here nice so light no problem ok el chico nos está diciendo que acá hay dos mil personas que viven malos turistas y donde estábamos antes había 600 se nota que hay mucho más para hacer claro pero bueno justamente dijimos eso primero vamos a una isla tranquila y después vamos a una más movimentada ¿no cierto? si fíjate que acá está lleno de turistas mirá exacto acá ya se ven muchos turistas ah acá venden los tours después bueno después vamos a venir a ver las calles también son todas de arena pero mirá allá hay unos hotelcitos más grandes se ven ¿liste? o sea la onda igual pero más grande más grande el último vídeo si no lo vieron recomiendo ahí está moto taxi mira Lizana tenemos supermercado también si necesitamos hacer unas compras que bueno hay de todo pero acá dicen que como todo es más barato porque de hecho para mochileros comer acá es más barato que en Gully oh así que si allá pagamos 6 acá vamos a pagar 4 a Mateo le gusta llegamos mirá ah es un Airbnb pero es también hotel un village no sé bien lo que es Mateos 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 que alquiló eh miren que se consigan maldivas por 37 euros 40 dólares y te voy a decir más es el Airbnb más económico que encontré y miren que hermoso miren y te vienen a buscar y tiene aire acondicionado también mirá aire tiene para colgar la ropa un lindo acá televisión a ver el baño mira todo destino agua caliente también y nosotros venimos acá porque dicen que es un buen lugar para hacer excursiones creo que Mateos ya lo mencionaste 3 veces ya lo mencioné 3 veces bueno entonces ahora vamos medio que a descansar un poco se vino la lluvia así que después nos vemos y vamos a buscar una excursión para hacer y ahí la haremos y y conoceremos otras cosas que no podemos ver desde la playa nos vemos en un rato buen día buen día gente ¿cómo andamos? es bastante temprano son las 7 de la mañana porque al final estuvimos 3 días en cama porque Lizanita se sintió mal agarró un poco de tos un poco de dolor de garganta jugar por el aire acondicionado hace frío hace calor hace frío hace calor pero hoy ya estoy bien se nos enfermó Lizanita ahí tuvimos 3 días de reposo y yo la verdad no pude dormir nada básicamente estoy nervioso toda la noche de que tengo que ir a hacer a nadar con esos tiburones lo quiero hacer pero otra parte de mí no quiere hacerlo yo también me pone nervioso pero yo dormí como un oso miren acá está la empresa que nosotros vamos a hacer ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? la persona que nos llevará hoy día ¿no? esta es la empresa que nosotros contratamos el tour se llama Vela Trips and Water Sports y tienen todos estos tours acá que venden y lo que a mí me gustó mucho es que tienen este que es el full day trip que es el que contratamos tiene varias actividades lo que vamos a hacer porque ¿qué pasa? te hacen hacer un poquito de cada cosa en todo el día ah mirá tienen la cámara para filmar abajo del agua por eso siempre pensé ¿cómo hacen que la foto sea tan bien? pero es de verdad una cámara que le ponen una capa así que si quieren velatrip.com es la página se lo dejamos en la descripción del vídeo para que puedan seguir la empresa y si quieren hacer un tour de estos lo pueden contratar primero pensé por qué hay un zapato colgado después vi que tiene una planta adentro mira ¿vos sabés andar con eso mi amor? bueno yo tampoco no tengo ni idea ¿te anda bien? parezco un pato es verdad si eso me da nerviosismo porque no sé hacer esto y vas a ir al fondo del mar hoy con eso no no sé si bueno vamos a ver si tengo aire suficiente claro cambiaron la máscara también esto es más rápido esto es más rápido por eso me senté atrás para no volar mira los perlantes con música y todo mira como dobla mira como dobla va volando creo que llegamos y estaba todo bien hasta que llegamos a mí ya me dio me empezó a hablar dolor de estómago a mí ahora también antes estaba bien porque te dije primero que vamos a hacer nadar con tiburón claro ya empezamos el tour bien ya empezamos el tour por lo mejor y están ahí abajo ya los veo no las rayas todo tiburón no dios mío está todo ahí lo más loco de todo es que andamos como 40 minutos y está re placito acá sí el oleaje es cero o sea re buena la vuelta pero ahora sí me puse muy miedosa viste Mateo qué habrá baño espero no hay qué nervios mira la cantidad que hay parece como que siguen el ruido del motor o que se vinieron todos acá atrás qué locura ¿Vos Lizana te vas a tirar? ay no sé mi corazón me está pero pum 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 hicimos un amigo español acá de ¿de dónde vas? de Sevilla somos de Jerez de la frontera Cádiz Andalucía cerca de Gibraltar cerca cerca hicimos uno amigo nos vamos a tirar los dos a los tiburones verás lo primero que es primero no toques a los tiburones y siempre quédate los pies cerrados como este y en tu mente no es peligroso pero es para tu seguridad y también para los tiburones porque están alimentándolos desde la parte del bar y siempre van a tener sus manos abiertas por accidente podrías poner tu mano dentro de sus manos y no te atingirán pero podrías cerrar tu mano ¿Vos mi amor cómo estás? no sé no sé no sé si voy ¿en serio? no sé animate tienen pescado mal ¿entendiste las instrucciones? sí lucha libre si no vuelvo llamen a mi vieja dilen que la amé mucho chao mi amor ay qué miedo dos tres dale mi amor tirate ay no pensé que era un tiburón era la señora que me tocaba ¿podés nadar con las patas de rana? no ¿no podés? es muy raro la máscara dónde está? parece que caminas con las patas claro vení vamos allá que él va a firmar el drone pasó uno abajo vení Lizana vamos debajo del drone dijo el señor está abajo está abajo tranquila tranquila ahí, no 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 ni si si es vení 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el drone no va a escuchar, pero yo... Yo dije a Mateo, llamalos que me quiero ir. Yo dije, please save me. Yo tenía mucho miedo porque me tocaban la espalda. No sé si me tocó Mateo o el tiburón. ¡No! Los tiburones nos tocaban la espalda. ¿A mí no? Sí. Pero tus patas me tocaron. Mi amor, a mí las galetas del tiburón. Mirá, ahí va el tiburón. Me tocaban la espalda. Todo el tiempo. ¡No! Sí, te juro. Eso fue una experiencia floquísima. Mucho miedo. Cuando veamos en el drone vamos a tener la realidad de lo que estábamos haciendo. Exacto, pues yo no vi nada. Yo estaba así rezando, no sé, del cielo porque me quería irme. Fue la experiencia más loca de mi vida. Podemos aprovechar y ver un poco más. Yo te quiero mostrar unos pesos rarísimos. Dale. ¿Me seguís? Te sigo. 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 Un minuto y treinta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que es una ola de peces. Es una banda de peces. No se ve. Ahora vamos a almorzar. Yo pensé que esto va a ser solo playa, pero no. Vamos a comer en un callo terreno. La verdad hoy es un día impresionante. Inolvidable. Tal vez mi cara no lo dice, no soy muy expresiva, pero por dentro estoy como que gritando de felicidad. Porque el snorkel, el agua, la rena, el día, todo es hermoso. Mira lo que es esto. O sea, vos decís, bueno, el tuya está buenísimo. Ya toqué tiburones, ya fui a un barco. Es como que es inmejorable. Es increíble. Y el precio es súper justo. Sí. Ahora 65. Creo que de la semana que viene 75. Pero por todo esto... Vean todo. Increíble. Sale de Mafushi. Para que lo noten. Qué suave la rena. ¿Dónde será que vamos a almorzar? Acá. Ah, acá. Creo. Ah, ahí vienen con las cajas de comida. El sol acá pega fuerte, ¿eh? Sí, mejor vamos a los hombres. El sol acá pega muy fuerte. Ahí está, mi amor. Aquí está. Thank you. Mira, todo re bien organizado. Oh, comida sana, mirá. Arroz, ensalada. No sé si es pescado o... Ojo, parece. Vamos a comer con papá. No sé qué es eso. Y un juguito para coger agua abajo. Bárbaro, chico. Buen apetite. La verdad, mi amor, tengo que decirte algo. Nunca te vi tan feliz. A mí me gustaría que todos ustedes que miran este video puedan venir acá un día. A disfrutar de este lugar porque es realmente el paraíso en el mundo. Mirá, Lizana, lava la ropa. No, no, no. No lava la ropa en el lavarropa, pero la lava en el agua. Ay, no me expongas. No, se me llenó de arreglo. No, no, no. Bueno vamos mi amor, última etapa del tour. Quería decir algo más, me encanta que este tour te dejan en cada lugar un montón de tiempo, hasta el punto que vos mismo te decís, bueno vamos, porque fue tanto, no hay apuro, no hay apuro, que eso me encantó también, porque el primer lugar de los tiburones quedamos tanto tiempo, yo ya subí al barco pensando que vamos, y me empecé a marear, y después bueno, me parece que van a quedar mucho más, entonces fui otra vez al agua. Lo único así bueno, tomarse un desayuno bien fuerte antes de empezar, porque yo no desayuné y me faltó un poco así la fuerza, en un momento. Una buena noche de sueño también. También, cosa que yo no tuve. Última parada del día. Vamos a ver, las mantas, no. Las rayas. ¿Escuchaste lo que dijo el señor mi amor? No tocar la cola. No, podés arrodillarte, tocarlas, pero claro, no agarrarle la cola porque tiene como un ferrón que si te clava eso, duele mucho. Y ahí termina el video. Y ahí se va a terminar el video y vamos a terminar no tan contentos. Ahí están. Uy, qué grandes que son. Lizana. Mirá, esos son peces. Pareció, pareció un pez de pasto, ¿no? Oh, mirá Lizana. Qué grande que es. ¿Estás viendo la cola? Sí. Tiene como un ferrón gigantesco, ¿sabías vos? Ay, son gigantesco. Mirá los peces. Se van corriendo. Mirá, le hicieron un círculo. Qué bueno. ¡Gema, mirá! Qué grandes que son, ¿no? Qué grandes. Ay, mirá, mirá, mirá. ¿Te puedes? ¿Quieres ir? La verdad que no, no quiero ir a hacer eso. Pero hay que animarse. En la vida hay que animarse. Tocamos los tiburones hoy y tenemos miedo a eso. No sé por qué tengo miedo. Me da más miedo esto que el tiburón, ¿eh? No sé por qué. ¿Y a vos? Sí. Para mí por todas las historias que te clavan. Claro. La gente los toca como si nada. Exacto. ¿Te vas a animar a ir? O sea... Yo sí voy y vamos juntos. ¿Ya que estamos? ¿Eh? ¿Ya que estamos? Y bueno, si llegamos hasta acá ahora terminemos bien el tour, ¿no? Vamos juntos. Suscríbanse. Tengo mucha miedo. Voy, ven, sé, mucho miedo. Es verdad, Lissana. Y estoy aprendiendo a ser mejor en el aula. Te digo que hoy te comportaste más corajuda que yo. Solo te portaste bien. Hoy Lissana estaba una mujer guerrera. ¿Ah? Lissana, creo que nos toca a nosotros. Tengo un dolor de... Todo el día tengo dolor de estómago. Todo el día. Aparte, hoy no había parada de baño tampoco. Es verdad. Mateo, ¿estás? Pero comí muy poco. Ay, me empezó a... ¿Te duele la panza? El corazón. Cuando lo estoy por hacer me empieza a marear todo. ¿Viste? A mí también. El corazón a mil por hora. ¡Venga, vas adentro, hombre! ¿Así está bien? Así está bien. Bueno, arrodillémonos, Lissana. Total. Si nos pasa algo, ya fue. ¡Vamos! 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 Ya me había visto comiendo. ¡Vamos! ¿Estás bien, Lissana? La piel es dura, ¿viste? Sí. ¡Vamos! 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 muy pegajosa la como músculo y parece que si la levantaría pesa como 20 kilos si me empujó una son muy grandes son grandes y pesadas y pegajosas pero no parece un animal así peligroso a primera vista mira son curiosos pero igual también porque sabes que dicen que si se siente amenazada o encorralada te pica claro pero la picadura no te mata no solo si te da por ejemplo en el corazón o te perfora un pulmón ahí sí que acá ponele no te mata lo que sí te arde mucho prefiero no pasar por esto pero hoy hoy vencimos mucho miedo si la verdad igual si lo tengo que hacer otra vez voy a seguir con miedo a mí el tiburón me da menos miedo que la raya no sé porque como que el tiburón y no tiene dientes es un tiburón sin dientes de comer choclo no hay que tener dientes para comer choclo ahora podemos respirar un poco ahora nos volvemos ya bueno este vídeo fue imagen precioso más que nuestra habla espero que lo hayan disfrutado que le haya gustado queremos agradecerle también por los comentarios del último vídeo de todo el apoyo que nos dieron del drama que tuvimos con nuestro problema existencial pero gracias por el apoyo porque este canal existe por ustedes si no no existiría le agradecemos también a la empresa que al final terminamos siendo un canje vale la pena lo recomendamos muy muy bueno buen precio precio justo un día completo como vieron espectáculo acá alejamos las redes si quieren hacer el tour o seguirlo ver más imágenes sigan los lo recomendamos muchísimo y gracias por ver el vídeo y seguramente rieron de nosotros exacto así que un beso grande nos vemos